En más información, la Fiscalía General de Chihuahua, en coordinación con fuerzas municipales, estatales y federales, revisaron el Centro de Reinserción Social Número 3, ya ve cómo empezamos el año, donde además se aseguraron, vea esto, armas, 139 mil pesos en efectivo, esto dentro de las saldas, electrónicos y muchísimos artículos. Federico Guevara nos cuenta de qué se trata. Efectivamente, Sofía, hubo de todo. Absolutamente de todo lo que se encontró en el Cerezo Número 3, acá en la fronteriza Ciudad Juárez, después de un operativo, y cuando digo de todo, fueron no tan solo armas, punzocortantes, navajas, cuchillos, pistolas, envoltorios de drogas, alimentos diversos, medicamentos, aparatos electrónicos, aires acondicionados, televisores, videojuegos, en fin, juegos de mesa, dinero en efectivo, que sumó un total de 105 mil pesos en papel moneda, mil setecientos veinte en monedas, mil setecientos dólares, e infinidad de muebles y accesorios. ¿Para qué? Para que estos reclusos, pues, vivieran su estadía en este centro de adaptación social plácidamente. No purgando, sino gozando de esta línea de corrupción que quedó evidenciada después de esta fuga de treinta reos el primero de este año. Este, puedo decirlo, esta presencia de autoridades donde se hizo esta intervención en este Cerezo, hubo representantes de Sedena, de la Policía Estatal, e incluso los derechos humanos para salvar, guardar, precisamente, las garantías de los reclusos. El operativo se estuvo sin ningún contratiempo y bajo todos los protocolos de seguridad. Estas fueron parte de las cosas o accesorios que tenían estos reos. Por su parte, el secretario general de gobierno anunció que se va a hacer un peritaje para definir exactamente desde qué momento o qué fecha o qué año se ha estado permitiendo el acceso de este tipo de lujos al interior de los Cerezos. Una acción que ha sido fuertemente criticada porque ha lo hecho pecho. Hay que entender que este privilegio que se da en todos los centros de rehabilitación social en el país es producto de esta corrupción. Hasta aquí la información, Sofía. Buenas noches. Así es, Federico. No hay ninguna sorpresa. Vaya, lo importante sería saber qué van a hacer entonces ahora sí las autoridades para evitar que se siga dando este tipo de acciones. No es novedad que se encuentren artículos de esta naturaleza. ¿Se acuerda que incluso antes decían que hablaban desde los penales para extorsionar a la población y que, bueno, pues se daban cuenta de que antes con estas tarjetas que incluso se compraban para hablar desde adentro y poder hacer este tipo de llamadas. Vaya, no ha habido ningún cambio en este sentido. Los penales siguen operando de la misma manera. El sistema carcelario se sigue dando igual. Y la verdad es que, bueno, pues gobiernos pasan, gobiernos entran, gobiernos salen y todo sigue igual en este sentido. Ojalá que ahora sí las cosas sean distintas porque vaya la manera en la que arrancó este 2023 allá en Chihuahua. Y por eso es que hace unas horas la gobernadora María Eugenia Campos ordenó ya el cese definitivo e inmediato de Luis Alfonso titular de los centros de readaptación social en el estado. Cabe recordar lo que decía mi compañero que el pasado 3 de enero también fue despedido Alejandro Tellez, quien fungía como director del Cerezo 3, donde se dio este motín y, bueno, pues actualmente se encuentra bajo investigación.